Hola soy Locoroloco y estamos en un nuevo episodio de supervivencia en la 1.7 y bueno, he cerrado esta zona que teníamos para ir hacia el spawner de esqueletos pero porque ahora he hecho un caminito y ahora os voy a enseñar todo el rollo y me imagino que veréis que esto ha cambiado bastante he puesto aquí una cascada, que tampoco es para tanto y esto lo me he ido un bloque hacia la derecha porque tenía que poner, porque esto me quedaba aquí y como esto, vamos, que no podía hacer lo que quería he puesto aquí un poquito de cofres esto en un futuro lo intentaré utilizar para... para... no tengo pataduras, que pena para meter carbón o cubos de lava pero básicamente combustible pero de momento lo he utilizado para poner todas mis cositas porque de momento no tengo zona de almacenamiento tengo pensado hacer que cuando pase por aquí haga plum se abra un pistón y me meta en algún sitio y por aquí hacia mi habitación, que ahora os la enseñaré he hecho este pasillo, por cierto... no sé, la decoración creo que me ha quedado bastante bien después aquí está mi mina, que no pudo entrar pero... no sé, mola y ahora se me acaba de ocurrir una cosa vale vale, ya puedo entrar bueno, aunque esto sería mejor si estuviese aquí vale, pues ya puedo entrar que cutre soy, por Dios aquí he puesto mi portal que esto al principio estaba un bloque más abajo, como veréis aquí y... he tenido que... y lo puse cuando todavía no tenía el suelo así que se me ha quedado así pero bueno, ya lo cambiaré tengo aquí mi habitación aquí está el spawner que he puesto una puerta de hierro porque me da yuyu que entre algún creeper o algo work in progress porque tengo que seguir haciendo mi casa porque las casas son... nunca se termina una casa para mí, por lo menos siempre son infinitas he hecho esto un poquito más grande y he puesto una slapa de aquí antes era... antes estaba aquí y saltabas y salías pues ahora... probé a ver si... con unas slaps se podía... eh... llegar arriba y sí tardas un poquito más pero vamos eh... se puede llegar perfectamente afuera no he hecho nada lo único que... que he hecho ha sido coger a... un caballo que era... el que estaba aquí encerrado y es que te cagas de rápido o sea... va... a toda leche lo cual me gusta bastante bebida no tiene demasiada pero bueno no pasa nada le perdonaré vale ahora que más 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 eh... vale ahora venimos por aquí he puesto unas esquelicas he tenido que hacer esto tan lejos que no me hubiera... que no me gustaba que estuviese tan lejos pero la granja ocupó un huevo entonces bueno he tenido que hacer esto y... esto es lo que vamos a... esto es lo que vamos a ir trabajando hoy la mayoría del episodio o eso creo y... bueno he cavado bastante todo esto para hacerme un esquema mental de cómo lo voy a hacer y tengo pensado eh... exactamente poner todo esto lleno de cristal eh... para poner... bueno eso ya lo veremos después esta zona estará toda cubierta de slabs porque tendré que apagar las luces o encenderlas para encender o apagar el... el spawner aquí será la zona de... para matar a los esqueletos este será un botón que voy a utilizar un modelo de Mambo Jambo que... ya lo conoceréis por el vídeo de la trampilla oculta por su doble extensor pues ahora voy a utilizar su... su... no sé cómo lo llamaba softener eh... no sé cuál es la traducción pero bueno básicamente matar a mobs después eh... la idea que tengo de hacer el spawner sería bajar un poquito el techo hasta esta altura eh... después poner corrientes de agua por aquí para que los esqueletos caigan aquí creo que me está dando la... voy a bajar la distancia de la amerizada bueno que... básicamente tengo pensado poner agua por aquí que ya veréis después que venga todo esto por aquí después caigan varias los esqueletos todo por esto por esto por esto por esto por esto suban por aquí cuando estén aquí vayan aquí y caigan donde donde los vamos a matar eh... no estoy seguro si haré algo para matarlos directamente pero bueno eso ya tengo que ver como lo hago eh... y bueno básicamente es eso creo que me voy a poner a conseguir los materiales y nos ponemos al lío vale yo estoy aquí y he puesto esta zona de cristal me he traído todo este cristal para ponerlo pero creo que no va a ser necesario pero bueno necesitaríamos más o menos cristal no tanto con medios tacos vale de sobra cubos yo con dos os vale pero yo como tengo una granja y romago un huevo eh... carteles exactamente no sé cuántos pero unos cuantos y la glusto la vamos a utilizar luego pero eso ya es entre comillas decoración es addons que no sé por qué lo digo en inglés básicamente son pues utilidades extra vale pues lo primero va a ser hacer las corrientes para que los esqueletos vengan hasta aquí mmm... bueno ahora que lo pienso eso lo vamos a dejar para lo último para poder entrar y salir a a esto mucho más rápido vale y vamos a coger los carteles la mesa y un poquito de... sí con esto me hará ¿tengo más carteles? noop vale 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 ahora vendríamos por aquí los esqueletos vendrían por aquí y después se me ha olvidado deciros vamos a necesitar también pressure plates podéis utilizar pressure plates o carteles pero bueno yo voy a utilizar pressure plates porque puedo pues ponemos esto aquí la pressure plate y un un... un... un este de agua aquí exactamente lo mismo el agua la tenéis que poner en este bloque es decir no la podéis poner aquí encima me acabo de dar cuenta pero bueno yo os lo digo y después aquí que es cuando os lo he enseñado vendríamos por aquí ¿cómo lo hago? pondría esto aquí voy a poner esto voy a poner 3 por ejemplo subiríamos pondríamos pondríamos un cartel aquí y después un cubo aquí de todas formas es que voy a quitar ese cartel porque no es necesario o sea puedo a ver no puedo hablar mientras que trabajo vale que ahora he pensado que podríamos hacer esto así vale me he quedado sin esto perfecto oh no y ahora en serio madre mía madre mía ya está espero que esto lo haga en un timelapse porque si no va a hacer un poco rollo vale ahora esto aquí espero que no se me ahoguen los esqueletos porque si se me ahogan me voy a cagar en todo vamos vamos no creo que sean tan retrasados como para ahogarse aquí pero bueno ah no este no lo tenía que haber puesto y sería esto ahí y quedaría quedaría justo eso vale en principio los esqueletos deben de tener una respiración más o menos parecida a la mía así que deberían de subir por aquí venir aquí y motorles vale ahora necesitamos cuatro cubos pero antes de eso voy a venir por aquí y voy a quitar todas las antorchas esperad antes voy a venir aquí y para que os fijéis que esto funciona le doy a la T y sin pulsar ninguna tecla me voy moviendo por aquí a mi ritmo pero bueno me voy moviendo y después cuando lleguen aquí los esqueletos como tienen la como siempre están saltando o sea siempre están flotando en el agua pues vendrán por aquí y caerán y ya les mataré vale ahora creo que he quitado las antorchas no no a ver esto por aquí esto por aquí vale esto ya está vale aquí también la quitamos es que no es que no es que vayan a parecer monstruos pero prefiero hacerlo así y ahora sería poner un cubo aquí un cubo aquí un cubo aquí y después el último sí vale después aquí y ahora todos los esqueletos deberían de llegar aquí vale esto de momento lo vamos a dejar ahí no lo voy a activar porque necesito traer los materiales para el el este el softener o como lo como lo llama mambo así que nada me voy a coger los materiales y ahora vuelvo en un momentito vale pues ya estoy aquí voy a necesitar un poquito de espacio oh no mmm 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 como voy a hacer esto se me ha olvidado una cosa por cierto vale se me ha olvidado el dispensador ahora vuelvo vale ya estoy aquí con mi dispensador y a ver cómo hacemos esto de tal manera que no me la lié no me la liado bueno no pasa nada vale había eso ahí así que no me la he liado tanto pero bueno voy a hacer un entre comillas tutorial porque o sea no voy a explicar nada pero me vais a ver hacerlo vale aquí está ahora esto Mambo utiliza aquí un pistón pegajoso pero no es para nada necesario ah ahí vale eh que utilizo un pistón pegajoso pero no es para nada necesario porque se puede utilizar un no un este un no me trae ay porque se me olvida todo que se puede utilizar perfectamente un un pistón normal con arena pero bueno después en los otros tutoriales lo hace normal así que no sé en ese se le debe de ir un poco la pinza o algo o no lo sabía no sé vale hoy es el día de los olvidizos no no sé no me acabo bien lo que iba a decir vale esto y ahora debería de uy que miedo vale pues sí funciona taparíamos esto que después lo voy a hacer un poquito más bonito y y creo que incluso ya podríamos uy menos mal que no lo he puesto en marcha creo que ya podríamos poner esto a funcionar ¿no? vale vamos a quitar todas las antorchas y vamos a ver qué tal va uh no 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 lo he hecho mal a ver esto aquí au quítate pesado vale esto aquí esto aquí esto hay que ser bastante rápidos vale uh empiezan ya a venir ah vale 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 esto ya está vale vale esto ya está hecho oh no que tonto soy vale oh lag ahora esto esto y esto y esa ¿por qué he intentado las antorchas? si es que siempre lo antorcheo todo un huevazo porque me da miedo que me aparezca un creeper y me lo explote todo vale ya habrían de estar viniendo por aquí deberían a ver voy a quitar esta también he dicho deberían estar viniendo oh 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 aquí viene au au voy a ver si con esto se soluciona hola bien ya tenemos dos y ahora debería matarlos ahí a tope o dejar los tocaicos vamos eh ¿tú qué haces? fuera bueno es que ese es de antes pero vale es que hay algunos que se quedan de antes y y no se quedan a un toque pero vamos que sí funciona en principio vamos bueno pues me voy a quedar aquí un ratejo con con el spawner a ver si si me spawnea algo así y vengo a ver ahora debería de estos estar a un toque ¿veis? vale uy va ostras toma ya que suerte pues este va a ser mi mi arco hasta desde ahora eh ¿dónde ha ido? es que me gust quería les poner de esqueletos para para lo de el polvo de hueso y para las flechas que son dos cosas bastante buenas y las dos bastante escasas así que ahora podemos darles cariño a nuestras patatas y crecen tará y es la leche vale pues vale una cosa en el episodio terminada ahora me voy a poner a decorarlo o a conseguir un poquito de flechas y vuelvo venga hasta ahora vale yo estoy aquí y bueno aquí precisamente no porque estoy en la granja de hierro y es que ha pasado bastante tiempo desde que desde que hice el anterior clip y es que he tenido bastantes problemas con la granja de esqueletos el primero ha sido eh que he tenido que mover de sitio donde se mataron los esqueletos porque el rango de la trampa no me iba bien no sé un rollo que ahora ni siquiera me acuerdo y lo he tenido que mover ya creo que lo voy a enseñar en el siguiente episodio y la otra cosa es que eh los esqueletos me empezaron a lanzar un montonazo de flechas entonces esa zona se llenó como de 200 entidades y he tenido que coger el MC Edit y quitarlas eh al principio intenté hacerlo con intenté hacerlo en Minecraft o sea tirarme con el E durante 5 minutos y que desapareciesen las flechas que es lo que suelo hacer pero no se me quitaban entonces ya dije mmm es que no puedo hacer nada me está generando un huevazo de lag entonces no hay más remedio y he tenido que hacer eso con el MC Edit espero que lo comprendáis y que no lo consideréis que es un cheto y ahora que ya os he contado eso vamos a seguir con el episodio eh he hecho esto bueno antes de nada he hecho una ida con una una vía de tren eh hacia mi casa y para ir y os estaréis preguntando pero como ahora este tío para para que subir toda esta cuesta sin ningún rail propulsor y y que no se caiga para abajo y es que hay un bug en Minecraft que ahora os voy a enseñar y es que a ver voy a primero quitar esto para que no se me piren aquí mmm y hay un bug y es que si hay dos minecarts que están justo al lado estas dos se quedan como pegadicas y cuando las das en un empujón van se propulsan bueno ahora no me ha salido fail eh se propulsan infinitamente tenéis que poneros debajo para pulsar en la hitbox de del power rail del rail propulsor ahora no me sale me estás dejando mal y te voy a matar a ver ah vale dios que tonto soy es que está esto vale ya decía yo que me que me salía siempre a la primera vale ahora y ahora veis que van a toda pastilla y no se paran ni nada entonces yo lo que he hecho y os lo voy a enseñar antes de que salga de noche es coger darle un botón que caiga una minecart después después que se ponga que justo al caer eh aparezca otra minecart de este dispenser y le de potencia con el con el rail propulsor y para esto tengo que estar bastante preparado porque tengo que estar haciendo esto porque si no se me pira el minecart hago esto y veis como voy a tope vale he gastado bastantes minecarts pero bueno es lo que hay eh y para enseñaros un poco como va esto voy a poner esto aquí y es le das aquí va a esa cae y justo cuando cae aparece otro minecart de aquí abajo como es el mecanismo super sencillo cojo eh del botón aquí que viene este es el polvo de redstone que hay detrás viene por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí llega hasta aquí este rail propulsor está eh como decirlo energizado bueno que está activado por esta lever y después viene la redstone por aquí llega hasta este hasta este dispensador que está lleno de minecarts y después a la vez de esto hay unos cuantos repetidores que ahora me he dado cuenta que esto debería ir así eh tres a cuatro ticks que van haciendo tu 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 y justo cuando cae pone otra minecart para que salga disparado y esto es básicamente es bastante sencillo y bastante barato porque como tengo una granja de hierro que produce un huevazo de hierro y no tengo oro pues eh recordé que esto lo había visto de dokem creo si creo que es de dokem eh se llama así dokem 67 77 eh os recomiendo que os paséis por su canal es el fundador de minecrack que es el servidor fijo que lo conocéis creo que se escribía así si no creo bueno es el fundador de minecrack y bueno creo que ya está por hoy eh no he decorado todavía la granja de esqueletos pero bueno ya me pondré a ello y tengo como este cofre y y otro más creo de lleno de bloques de hierro así que va tirando bastante bien y el motivo por el que he hecho todo esta todo todo este lío es para para a ver vaya aquí no tengo a ver a ver a ver así vale el motivo por el que he hecho todo esto es para transportar hierro básicamente vale voy a coger todo esto bueno voy a meter todo el hierro ahí y ahora vuelvo vale ya estoy aquí a puntito solo me falta poner este y ahora esto es suerte que me toque el otro el que yo quiero y veo que no estoy teniendo mucha lo cual mejor va tú lo has querido me cago en todo porque soy tan tonto bueno lo quería lo que os quería mostrar básicamente que ahora sería coger esto le das aquí y se va hacia mi casa y ahora cogemos esto por aquí vamos a poner otro cofre lleno y cogería no bueno van tres main cards ahí pero bueno no es mucho problema y nada esto es básicamente ahora podría irme yo hasta allí y veríais como están las main cards siendo el único problema el único problema es que ahora seguramente me encontraré con las main cards por aquí me chocaré y volveré hacia atrás y me cagaré en todo pero bueno espero que no pase no 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 me cago en pero joder y ahora que hago esto creo que no ha funcionado no creo que no fail sí bastante fail ¿no? no uff madre mía vale ahora la que he liado aquí en un momento madre mía bueno pues voy a ver cómo solucionarlo y vuelvo porque esto ha sido un poco fail bueno me voy a mi casa a ver qué he hecho y nada vuelvo vale ya estoy aquí y bueno como habréis visto he cambiado un poquito mi nether hub y bueno antes no era un nether hub era un camino moroso por el nether ahora sí que es un nether hub y bueno vamos a ir a la granja de hierro que bueno como siempre eh ha pasado medio siglo desde el anterior clip porque yo es que soy así yo digo ¿para qué entre clip y clip pone que se que pasen 5 minutos? pues si pasa un mes mejor ¿no? claro de verdad soy más tonto que las piedras porque me pongo a grabar y al mes siguiente digo hostia si me había agarrado supervivencia creo que incluso tengo que grabar ¿no? y tal pero bueno ha pasado bastante tiempo eh solucioné lo que estaba diciendo hace un momento y y bueno eh os voy a enseñar como lo he hecho lag vale pues eh nada llego hasta allí en un momentito y volvemos vale ya estoy llegando y lo que he hecho para solucionar esto es que las minecarts que llegan por aquí llenas de hierro eh vienen por aquí bajan hasta aquí y empiezan a el el hopper el chopper este empieza a chupar los items y los lleva aquí aquí ya tengo estas cosas porque de ups de romperlos y de tal se terminan llegando allí y y en lo que hay oiga y bueno no os puedo enseñar mi casa porque he hecho unas cosas que son para el próximo capítulo y por eso me voy a despedir aquí por muy cutre que parezca y nada espero que os haya gustado este capítulo de la supervivencia en la 1.7 y nos veremos en el próximo capítulo en el próximo vídeo por cierto no olvidéis no 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 olvidéis mirar la descripción que para los que no lo sepan es esa caja que está que está entre el botón de suscripción y entre el botón de darla dar a like y eh también encima de la caja de comentarios no olvidéis leerla no por ningún motivo en especial sino que yo que sé a lo mejor os digo en el próximo episodio hago bailo la marina morena y lo hago en directo por ejemplo por ejemplo os estoy diciendo un ejemplo así que nada espero que os haya gustado y nos veremos en el próximo vídeo tal vez un ejemplo un ejemplo